Una de nuestras más bonitas experiencias conociendo el Perú. Lo vivimos a llegar a Moyo Bamba. Una amiga que es de esta ciudad siempre nos contaba emocionada que es todo un perilloso. ¿Y adivinen qué? ¡Lo comprobamos! Su gente es muy amable. El baile de la pandilla es muy bonito. Tienen la gastronomía más exquisita de la selva peruana. Un lugar para pasar la dedo linda rodeada de tantas orquídeas. Y de paisajes naturales. Ahora nosotras te invitamos. ¡Ven a Moyo Bamba! Ven a la semana turística de Moyo Bamba del 20 al 30 de junio. La fiesta de la selva te espera.